Es mojarra, es bueno, vea. Es mojarra, si es mojarra. Ay, hermano, está jalando sabroso. De favor. Claro, aquí estamos. Una mojarra. Mojarra. Una mojarra. Una mojarra del compañero. Ya la vi. Del compañero Raúl. Dame la naza. Hágale, tranquilo, amigo, que yo he la mojarra. Hágale, hágale. Pero ojalá de los lindos para el fondo. ¿Qué le hace? Que la disfrute, papá, ¿por qué? Bien, Raúl. Uy, ya está. Uy, esa mojarra está más sin esa vieja. Y mesa, muchacho. Yo me la invento. Ay, qué belleza. Eso es un morrudo, muchachos. Eso es un morrudo, lo que es que por la cual la inviesta sí. Voy a decirles ahora, es un morrudo. Para mí es un morrudo. Ay, qué mojarra, papá. Es una mojarra. Es una mojarra. Pero una belleza. Tranquilo, mijo, que cuando yo se la meto, porque entienda seguro. Buena, Raúl. El de esquí tengo un buen puta mojarra. Qué belleza. Mira el viejo, que eso muerde. Sí, eso muerde, viejo. No tenés boga, no. Vea, métale el dedo aquí, viejo, donde no le vaya a marchar a la galla. Va por este lado, de para arriba. Míralo a mí. Hasta aquí. Espera, yo le encamino el dedo. Vea, métale el dedo, donde yo lo tengo. Eso. Ahí va. Vea esa belleza de mojarra que se acaba de sacar, Raúl. Viejo, qué bien. Ahí lo felicito. Espere, mijo, que no lo vaya a chusear. Yo le aflojo nada. Eso. La constancia, la constancia, compañero. Yo le chapaleo a mi hijo y se le va el agua. Eso, bajito. Yo le aflojo más fuerte. Ya está el primer basecito del día. Está muy bonito. Aquí con una lombricita, aprendiendo la técnica con la lombriz. Muchas gracias, Raúl, hermano, por la instrucción. Vamos a soltar el basecito. Tenemos un basecito. Lo vamos a liberar. ¿No puede mojarse o no? No, no, esa no puede mojarse. No. Ay, chale. Grabalo ahí de encimita. Vamos a recuperarlo un poquito. Que coja pues cuando se vaya. Bien. Bien. Pasadito, me va a pasar para allá. Adelante. Para que me eche el peso repartido. Eso. Ahora sí, mirando un poquito más la canoa. Uy, que bonito. Yo como corre. Acá bien, bueno. No, 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 no. ¡Gracias!